Algo tan importante y a lo que quizás le damos menos valor de lo que representa en sí. ¿Puede ser? ¿Lo sienten así? ¿El común de nosotros los humanos? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que este año, en el año 2020 y en lo que va de este año, ha tenido una gran repercusión lo que es el descanso nocturno y hemos notado un gran incremento en lo que son los trastornos del sueño, sobre todo el insomnio y lo que nosotros llamamos trastornos del ritmo circadiano, que es ir cambiando los horarios del sueño. De hecho, se hizo un estudio muy grande en la Universidad de Buenos Aires, donde en el inicio de la pandemia, en los primeros 15 días de la pandemia en el año 2020, en marzo, hicieron una encuesta al azar donde alrededor del 70% de las personas comenzaron a dormir mal con el cambio de horario por la pandemia. Lo habitual es que el 45% de la población presente algún trastorno del sueño. Y después de tres meses de iniciada la pandemia, no solo se mantuvo ese porcentaje, sino que se incrementó un poco más, casi hasta el 80%. Hay algunas patologías que siempre están, que el doctor va a hablar de las patologías respiratorias, de ronquidos, por ejemplo, pero creo que en la pandemia una de las patologías principales que nos han alterado el sueño ha sido el insomnio en relación con el estrés, con la situación social, con la situación laboral y los cambios de horarios que influyen muchísimo en nuestro sistema hormonal y fisiológico, que después vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuánto? Preguntas que son muy básicas y muy habituales, ¿no? Que ustedes las tienen que, seguramente ya las respondieron mil veces, pero ¿cuánto deberíamos dormir por día mínimo, descansar, digamos, dormir bien? Lo ideal para un adulto sano es dormir entre 7 y 8 horas. Hay tres excepciones a esa regla. Las embarazadas, que por un aumento hormonal necesitan dormir más horas, una persona cuando está enferma y un deportista de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento en general se aconseja que duerman 9 horas. ¿Más todavía? Más, sí. Porque en el sueño REM, que es el sueño profundo, es donde consolida ciertas acciones. Después, si quieren, ampliamos un poco sobre eso. Cuando usted quiera. Tenemos todo el tiempo porque es un tema recontra interesante. Es muy interesante. Porque también abordamos lo que es sueño y salud. Siempre hablamos de sueño en relación a la enfermedad. Claro. Y es importante saber que cuando nosotros descansamos bien, potenciamos muchas de nuestras acciones. Eso también es importante. Y veo que dice algunos, levanto la mano, ¿no? Que dicen, no, recupero la siesta. Tranquilo que a la siesta le meto dos o tres horitas y ya otra vez estoy en carrera. ¿Es válido o no es válido? No es válido. No es válido. No se recupera. No es válido. En realidad, lo fisiológico, lo normal, es dormir de noche. Y eso tiene una explicación. La explicación es por un lado hormonal, porque hay ciertas hormonas que solo se secretan de noche, como la melatonina. El sueño no se suma. Si vos te dormís cuatro horitas de noche y tres a la mañana, no dormís siete horas en total. Puedes dormir en una siesta reparadora, no más de 45 minutos, que es lo aconsejable, una hora como máximo. Pero no es un sueño reparador el de la siesta, es un sueño superficial. En cambio, el de la noche es un sueño reparador, porque vos no tenés estímulos ni lumínicos, ni sonoros. En la siesta, sí, hay estímulos de otra ímpetu y que se afectan tu descanso. Entonces, es un sueño engañoso, como te lo digo a los pacientes. Y ese es el sinónimo que es importante para que la población en general les quede este gran concepto. No es lo mismo acostarse que descansar. Descansar es el reflejo que cuando uno se despierta y siente que está con todas sus funciones al máximo de su potencia. Esa es la gran diferencia. Es absolutamente notable, ¿no? Es notable. Cualquiera de nosotros lo distingue. El dormir no es como un viaje en avión donde vos despegás, volás y aterrizás, sino que tenés una serie de etapas. El sueño es ese superficial, profundo, y esas etapas se van repitiendo a lo largo de la noche. Y uno descansa verdaderamente en las etapas más profundas del sueño. Por eso, por ejemplo, un roncador que no llega a esas etapas más profundas del sueño es un paciente que durante el día va a estar cansado, va a tener sueño, va a faltar concentración, iniciativa. ¿Y todo esto es corregible, doctor? ¿En las vías aéreas? Digo, el que ronca... Sí, a ver, hay un montón de alteraciones del sueño. Una de las alteraciones son los trastornos obstructivos. Son los que tienen problemas de cañería. Es decir, en algún lugar, desde la nariz hasta la laringe, hay alguna obstrucción. Estamos hablando de un espacio de unos 10 a 12 centímetros, que es el lugar colapsable, que es de donde empieza la faringe hasta donde termina. Y eso se llaman amneas o hipomneas. Es decir, cuando nosotros estamos despiertos, la vía aérea es como un caño de PVC, por eso no roncas despierto. Cuando vos te dormís y te vas relajando, ese caño de PVC comienza a transformarse en una manguera de bomberos, que es algo mucho más flexible, más lapso. ¿Como que se relaja, sería? Exactamente. Y eso es lo que puede colapsar. Y eso es lo que puede producir la amnea, que es el que viene roncando y de repente hace un stop. ¿Y hay alguna característica que haga que una persona tenga más posibilidad de roncar que otra? ¿O todos vamos a roncar en algún momento? No, no todos. Los hombres, tienen 2 a 3, más que la mujer. La edad, a medida que vas duplicando a partir de los 30 años, entre 30 y 40, es un 2,5, entre 40 y 50, 5 y así, hasta los 70 que estás entre el 30 y un 40% de pacientes que pueden tener amneas de sueño. Los chicos tienen entre un 7 y un 10% tienen amneas de sueño y es muy importante, sobre todo en chicos, porque uno aprende durante el día, pero también aprende durante la noche, que es lo que se llama aprendizaje diferido. Un chico que tiene amneas de sueño, es decir, es un chico que puede tener alteraciones de aprendizaje y puede tener alteraciones de conducta. Es decir, los chicos con desatención y hiperactividad y roncan un tercio, tienen este tipo de trastorno. De desatención y hiperactividad. Como todo tiene que ver con todo, que impresionante que es el cuerpo humano. La verdad, yo no dejo de sorprenderme de la enorme cantidad de situaciones que se dan, que se van conectando para que nosotros podamos vivir bien. Y a cuantas que no le damos importancia, insisto yo, como el sueño, porque ¿quién no se acuesta mirando televisión? Yo no sé si es bueno o es malo, pero creo que casi todos hoy tienen una pantalla cerca. La tecnología ha sido un avance muy importante en la última era, pero bueno, tiene sus pros y sus contras cuando uno lo usa en la justa medida. En cuanto al sueño, la luz LED, la luz azul que emiten todas las pantallas, tanto el celular como las tablets o la computadora, retrasan el inicio de la pulsatilidad de la melatonina, que es esta hormona que induce el sueño. Entonces lo que nosotros aconsejamos es que una hora antes de dormir, no utilizar aparatos electrónicos. Porque es como el huevo y la gallina, o sea, uno no se puede dormir, utiliza un aparato electrónico para dormirse y eso retrasa el sueño. Así que eso es importante saberlo. Lo otro importante, un poco acotando lo que dijo el doctor, que me parece muy interesante, en el grupo etario de niños, que no lo nombramos recién, que también necesitan dormir entre 9 y 10 horas, y los adolescentes también necesitan dormir más horas, es importante lo que dijo el doctor, que en el sueño REM, cuando el sueño está fragmentado, que es el sueño profundo, que nosotros le llamamos a esa etapa del sueño, es donde se consolida la atención y la memoria. Entonces si el paciente no llega a ese sueño profundo, va a tener afectado lo que es atención y memoria, y toda la parte de la cognición, van a estar desatentos, les va a costar más estudiar, van a tener cansancio durante el día, y cuando uno les pregunta a las mamás o a los adolescentes, duermen 7 o 9 horas, o sea, la cantidad de horas es buena, pero uno tiene que apuntar no solo a la cantidad, sino a la calidad del sueño. Otro factor de riesgo es la obesidad, es decir, la obesidad también, el tabaquismo también incrementa, y dentro de los trastornos respiratorios vos tenés distintos niveles, tenés el que ronca, que no tiene alteración de la arquitectura del sueño, que es un problema más social, que... Sí, porque molestás al otro, digamos, si estás con otro, obviamente. Después, una etapa más avanzada, lo que se llama síndrome de aumento de resistencia vía aérea superior, donde son pacientes que si bien no hace apnea, la obstrucción nasal puede alterar la arquitectura del sueño, y después tenés las apneas. La apnea es cuando hay interrupción del paso de aire completamente o más de un 50%, que depende de la cantidad, desde leve hasta severa, y pacientes severas son pacientes que hacen más de 30 interrupciones por hora, es decir, que cada dos minutos haces un stop. ¡Qué bárbaro! Eso ya es, digamos, dormir definitivamente mal. Muy mal. Muy mal, muy complicado. ¿Está bien o está mal tomar las pastillas que se envió que ahora son de venta libre? El Melatol, qué sé yo, no sé, algunas marcas comerciales, pero ¿está bien o está mal ayudar al sueño? Es importante consultar antes, para poder enfocar el problema, dónde está el inconveniente que tiene el paciente, porque la melatonina es un cronobiótico en realidad, es un regulador del sueño, es lo que nosotros producimos, y hay que ver si ese paciente lo necesita, porque si tiene una obstrucción, lo que hay que mejorar es la obstrucción, no medicarlo. O sea, esa es la razón y esa es la causa por la que ese paciente está durmiendo mal. Y lo otro importante es que nosotros vemos que hay, los que hacemos esta especialidad, es que hay muchos pacientes que se automedican, o que ya han pasado por muchos médicos que vienen tomando medicaciones para otra cosa, o porque en algún momento pasaron un proceso de ansiedad o de estrés, y después utilizaron esa misma medicación para inducir el sueño. Y las benzodiazepinas, que es una de las medicaciones que más habitualmente el paciente suele acceder, como clonazepam o alprazolam, son medicaciones que mantienen un sueño más superficial, entonces no llegamos a este sueño profundo, que es el que nosotros necesitamos para que el cerebro se desconecte, se resete, y pueda cumplir esas funciones que mencionamos anteriormente. Y en general, los que estamos en esta rama de la medicina, solemos utilizar medicaciones que no tienen tantos efectos colaterales, no utilizamos medicaciones tan fuertes para que el paciente al otro día pueda tener un buen rendimiento cognitivo, pueda acceder a sus labores, o pueda seguir estudiando, porque si no, hay medicaciones que bajan los niveles de atención, los reflejos, y eso puede interferir tanto en la actividad intelectual como laboral. Por otro lado, si tomas clonazepam, es lo mismo que pasa si tomas alcohol, es decir, produce mayor relajación. Entonces esa manguera de bomberos, que yo te comentaba recién, es mucho más laxa y hace mucho más amnea. Entonces, termina siendo muchas veces peor. Es peor. Sofía, vos querías preguntar también. Sí, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Les quería consultar acerca de si el COVID también presenta algunas dificultades en la calidad del sueño, porque hay pacientes que han pasado por el COVID y dicen, bueno, la verdad es que me cuesta ahora poder dormir bien, y sobre todo porque quedan afectadas algunas vías respiratorias, no en todos, pero en algunos. Desde el punto de vista de la cañería, que es lo que hago, yo vengo a ser el plomero del problema. Griselda es el que ve el CPU. Yo los necesito a los dos, pero bueno, ya después les voy a consultar. Desde el punto de vista de la... O sea, si el COVID, una de las cosas que produce es congestión. Sí. Esa congestión aumenta la resistencia a la vida aérea superior y eso puede producir alteración del sueño, por obstrucción, por congestión. Pero en el momento en el que tenés COVID, digamos, generalmente después, como que se te va. Sí. Lo que hemos visto mucho es que los pacientes que han pasado por... que han tenido COVID han tenido insomnio como patología agregada. O retraso de fase del sueño, que es el trastorno del ritmo circadiano que les comentaba al inicio, que uno empieza a desordenarse tanto con los horarios que el paciente duerme por ahí la misma cantidad de horas que dormía inicialmente, pero corrida en su horario habitual. O sea, se duermen a las 3 de la mañana, se levantan a la 1 de la tarde y empiezan a desordenar todo su ciclo horario. Y eso acompañado también de un desorden alimentario. Sí, se desordena todo. Se desordena todo. Trabajan en un horario distinto, almuerzan, cenan y se saltean comidas. Entonces eso hace que hormonalmente y fisiológicamente se desordene el organismo. Hay una hormona que me gustaría mencionarla, que es la hormona del cortisol, que es la hormona pivotal del estrés, que cuando empieza a aumentar esa curva de la hormona del cortisol o cuando se mantiene constante durante todo el día, produce eso, produce un estado de hiperalerta. Y ese estado de hiperalerta no deja que en la noche nos desconectemos y que podamos empezar a dormir normalmente. Entonces esa es una de las cosas que hemos visto con el COVID, que la gente, el insomnio es una de las patologías más asociadas. ¿Y la alimentación tiene mucho que ver para tener una buena calidad en el sueño? Sí, la alimentación es importante. No sé si querés comentar algo. Sí. Si me clavo un asado, por ejemplo, dos. Me clavo un asado. A las diez y media de la noche. Con un fernet es la combinación. Un cubito de vino. Y dos fernets y esa noche va a roncar. Se van a quejar. Probablemente te rajen a la noche. Y mi boca arriba ya tenés la combinación perfecta. Sí, porque produce relajación. Claro. Todo lo que produzca relajación. Son ansiolíticos, alcohol, el hipotiroidismo. O sea, todo lo que produzca mayor relajación es mayor ronquido. ¿Y es mejor o peor hacer actividad física antes de irme a dormir? Por ejemplo, no sé, a las ocho de la noche voy al gimnasio, hago actividad física y después me duermo a las diez. La actividad física es importante tratar de, en las personas que tienen problemas, para iniciar el sueño, insomnio específicamente, es importante tratar de no realizarla cuatro horas antes de ir a dormir. Porque genera adrenalina y la adrenalina es un precursor del cortisol, que es esta hormona que a nosotros nos activa. Lo importante es tener el cortisol aumentado durante la mañana y que alrededor de las siete de la tarde eso empiece a bajar. Porque la melatonina, que es la hormona inductora del sueño, empieza a secretarse a partir de las ocho de la noche y eleva su pico a las nueve de la noche y hace su pico máximo a las dos de la mañana. Entonces, si vos entrenás a las diez de la noche, te jugás un partidito de fútbol a las once, después te tomás una cervecita y te terminás acostando a las una de la mañana, el organismo dice, bueno, acá hay que despertarse, no hay que irse a dormir. Ya va a tener dos problemas, por llegar tarde uno y por roncar el otro. Claro, qué lío, mire usted cuánto estoy aprendiendo. Aparte, no puedo creer, yo cuando los escucho, no puedo creer cómo funciona el cuerpo humano. La alimentación es muy importante, eso me parece. Y la obesidad también. Es decir, mientras más gordo sos, más tejido y pozo tenés en la vía aérea, en la base de lengua, en el paladar, es decir, entonces mucho más superficie vibrátil. Por eso el gordo, el que tiene el cuello corto, ancho, blando, es el que seguramente ronca y hace más amnias. Más preguntas. Rodi y Sebastián, en el orden que ustedes quieran. Primero contarte que entre los dos me solucionaron un problema importante que me parece que es parecido a lo que querés consultar vos, pero además, estaba pensando, ¿la posición para dormir influye? Sí. Porque indudablemente la gente viste que ronca boca arriba y cuando lo das vuelta para. Sí, lo ideal, la posición ideal para roncar es panza arriba. No digo boca arriba por otras razones, pero es panza arriba. Evidentemente Inche River, no me da la sensación. Y esta semana sí. Claro, pero ¿y qué sería lo ideal? ¿La posición fetal, como se le dice, o para abajo? O sea, no panza arriba. No panza arriba. No boca arriba, viste, no lo dice bajo las circunstancias. Seba. Dos consultitas. Una, el tema de los teléfonos celulares, yo creo que es difícil para la mayoría de estar una hora antes sin utilizarlo, pero por ahí existe una función, en la mayoría de los teléfonos, una aplicación que es como un filtro que quita la luz azul. Primero, si eso sirve. Y lo otro, ¿qué pasa en el caso de aquellas personas que tienen, al momento de despertarse, alarma a las 7, 7 y 5, 7 y 10, 7 y cuarto? El filtro sí sirve, o sea, algo a duda, igual que en las computadoras también existe un filtro. Hoy en día está muy estudiado lo que es el tema de la luz, inclusive hay hospitales en Europa y en Estados Unidos que están intentando implementar luz roja en todas las unidades de cuidados críticos, porque eso también se está viendo que en los pacientes que están internados en unidades de terapia, en unidades coronarias, están todo el día expuestos a la luz y después también les cuesta establecer el ritmo del sueño. Así que eso existe y siempre ayuda, siempre es mejor que tener la pantalla directa. Eso por un lado. ¿Y la segunda pregunta cuál era? El tema de las alarmas que se la ponen. Las alarmas en realidad, lo que va a pasar es que con la primera alarma vos ya te despertás. El resto del sueño es un sueño inefectivo, o sea, es quedarte en la cama, pero no te aporta nada a lo que es la efectividad del sueño. Entonces por eso volvemos a lo mismo de recién. Nosotros cuando medimos sueños medimos tres cosas, calidad, cantidad y eficiencia del sueño. Es mejor dormir seis horas de buena calidad que dormir nueve de mala calidad o en forma ineficiente. Uno de los síntomas frecuentes es que dicen yo duermo perfecto, me duermo, es decir, no alcanzo a poner la cabeza en la almohada que estoy dormido. Una marmota. Bueno, ese paciente que duerme mal, que está cansado, que no da más, entonces que se duerme rápido. Como todo está al revés en definitiva, muchas veces las creencias que tenemos están absolutamente muy erradas. Es importante estudiarlo el sueño. O sea, hay estudios que uno puede medir, que es lo que hace Griselda, es decir, estudios del sueño que te permite ver si haces amneas, cuántas amneas, cuánto desaturás. Porque el problema es que cuando vos estás en amnea, que tu cañería se bloquea, tu corazón, tu saturación de oxígeno baja. Entonces tu corazón intenta bombear más sangre para compensar esa baja de oxígeno. Tus pulmones hacen fuerza para tratar de vencer obstrucción. Entonces a largo plazo vas produciendo una sobrecarga cardíaca y una sobrecarga respiratoria. Es decir, por eso es muy importante saber la severidad de la amnea y el estudio del sueño. Les pido dos minutitos. Muy interesante el tema.